Bueno, les damos la bienvenida a la tercera semana de Investigación, Redes y Diálogos, que está organizada por la Dirección de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estamos muy contentos de que estén acá con nosotros. En este evento de inauguración lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a comentar primero, dar la bienvenida, dar un poco las palabras, vamos a escuchar las palabras del director de la Dirección de Investigación de la Universidad. Luego vamos a dar las palabras al rector de la universidad para que declare inaugurado el evento. Y luego vamos a pasar al conversatorio programado para hoy, Investigaciones Emergentes en el contexto actual desde la Maestría de Diseño y Gestión Curricular. Esa es la organización que tenemos. Entonces, ahora voy a presentar al director de la Dirección de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el padre Juan Dejo, quien nos va a dirigir unas breves claves. Gracias, perdón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta semana de investigación que, por las razones que todos conocemos, tuvo que postergarse unos días y que va a ser también un punto de referencia en algunas de nuestras presentaciones. Sin más, quiero mencionar algunas características muy generales de lo que, el significado que tiene esta semana dentro del proceso en el que nos encontramos en la universidad respecto a la investigación, ¿no? Es como un camino, un ideario de que creo que es bueno tenerlo en cuenta. Y voy a hacerlo en cinco ideas. La primera de ellas es contextualizar lo que nos encontramos. El contexto, fundamentalmente, se ha dado, como ustedes saben, a partir de la regularización dada por SUNED. SUNED nos ha ayudado a ordenar los sistemas de investigación en las universidades. Nos ayudan, por lo tanto, a pensar y entender que la universidad es un espacio de producción de conocimiento. No es, pues, una fábrica de formación de individuos que van a engrosar, como diría Marx, las filas del ejército industrial de reserva. Es decir, no se trata de un arsenal de personal humano formado de modo meramente técnico y sin capacidad reflexiva. La formación humana exige el desarrollo de una capacidad analítica y crítica para poder, como dice el Evangelio, hacer que los viejos escribas o intelectuales de Oriente sacar de las viejas arcas lo nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol y, sin embargo, en lo humano, como sabemos, todo está siempre por hacerse. Nuestro contexto es, pues, dar cuenta a una institución que vela por regular y ordenar el aporte que cada una de nuestras instituciones puede dar a la coherencia educativa y, en consecuencia, al futuro del país. Entonces, es, pues, el contexto en el que estamos. La segunda idea es que la experiencia en la que nos encontramos, ¿no? La experiencia hace que nuestra universidad se pregunte cuál es su misión, ¿no? Y dentro de esa pregunta establecer cuáles son los criterios de lo que es una investigación coherente con la misión de una institución jesuita, cuyo objetivo, en pocas palabras, es formar hombres y mujeres para los demás. Pero, como sabemos, ni los hombres ni las mujeres son fichas ni números, son creadores de sistemas que, a su vez, ejercen influencia en la sociedad. Por ello es muy importante las características que la universidad sitúa como ideario o atribuciones de una investigación, en nuestra investigación de cara a futuro, pertinente, transformadora, éticamente situada, orientadora, entre otros. Creemos que tenemos un cuerpo de docentes que cuenta con las competencias de nuestra institución, de nuestra misión. Y es sobre eso que se debe construir la investigación. De nada nos vale para cumplir con las exigencias numéricas que se nos pide desde la SUNEDU, contratar a docentes que tengan práctica en la publicación, si es que ellos no están identificados con los valores pedagógicos de nuestra institución. Coherencia y consistencia en lo que decimos de la institución es fundamental de cara a futuro. Grupos de investigación y semilleros, algo de lo cual nos va a hablar Sandra, quien es la que organiza toda esta semana. Sandra Pinasco es la jefa de la oficina de promoción de la investigación y semilleros se han lanzado hoy este año y veremos en esta semana sus primeros pasos. El vínculo entre el Instituto de Educación y Políticas Educativas de Ética, perdón, el Instituto de Investigación en Educación y Políticas Públicas es fundamental que se relacione con la Escuela de Educación. El refuerzo por otro lado de otro instituto, el Instituto de Ética y Desarrollo, el primero de nuestros institutos, con sus investigaciones de carácter social en relación con las regiones, en donde como ustedes saben, muchos de ustedes lo saben, estamos presentes como compañía de Jesús, en vínculo con la Escuela de Derecho. El actual Ministro de Justicia, director de la Escuela de Derecho, era también el director del instituto, pero ese vínculo ya está forjado, o a futuro el vínculo con la carrera de Ciencias Políticas. O el nuevo Instituto en Ciernes de Protección de Menores y de Población Vulnerable y su vínculo con la Escuela de Psicología y a futuro la de Educación. Todos estos vínculos hacen que la investigación a futuro en la universidad sea integral, que reúna a sus cuerpos investigadores, a los institutos que tienen un marcado rol de incidencia en la sociedad, y las escuelas y sus planes educativos tiene que ser un todo coherente. Nuestra debilidad, si podemos llamar debilidad, es que somos una universidad pequeña y joven aún, puede ser nuestra fortaleza. Es decir, podemos comenzar a crecer de manera articulada y orgánica. Esa es la experiencia en la que estamos, esa es la experimentación en la que estamos ahora. No se trata solamente de que la investigación termine en papers, en revistas indexadas, en bases como la de Scopus o Web of Science o tantas otras, sino en la formación de sentido y generación de conocimiento pertinente para ser aplicado en el futuro por el bien de la sociedad. El tercer punto es el feedback o retroalimentación de nuestra comunidad universitaria. Parte de la pregunta por la cual el proceso de aprendizaje, en este caso la investigación, involucra a nuestra subjetividad. En este caso, no solo individualmente entendida, sino comunitaria. De allí la importancia de más espacios de reflexión conjunta al interior de la universidad. Los grupos de investigación deben ser esos espacios. Pero también hay otros soportes o plataformas que vamos experimentando y que debemos incentivar. Por ejemplo, la publicación del volumen Pensar la Pandemia en el momento más álgido de la pandemia fue una ocasión. Ahora estamos planteando una nueva publicación para motivar a la reflexión creativa de nuestros docentes, investigadores y también, en este caso, de algunos de nuestros alumnos, pensar la generación del Bicentenario. Bienvenidas, entonces, son todas las ocasiones de reflexión sobre nuestros avances. Esta importancia de reflejar en uno, como diría San Ignacio, aquello que se está haciendo. El cuarto punto es actuar a la escucha dialéctica de lo que la realidad nos dice y los pasos que vamos dando y cómo nos van dando esa retroalimentación. Estos dos puntos, entonces, el tercero y el cuarto, el reflejar en nosotros y actuar en consecuencia de este feedback, tienen que ver con el modo en que nuestra comunidad retroalimenta los procesos de organización e implementación de la investigación. Y que conducirán a ir estableciendo nuevas rutas a partir de las tres líneas de investigación redefinidas de nuestra institución. Humanidades y educación, sostenibilidad, innovación y tecnología y justicia y desarrollo. Esas son las tres grandes líneas de la universidad. Cada escuela las va adaptando, las va concretando, ¿no? A partir de los desarrollos de determinadas competencias investigativas y nuestros institutos y nuestros profesores también trabajan en bases al líneas. Ese es el cuarto punto, ¿no? Cómo lo que nosotros hemos implementado, estamos implementando, impacta en la subjetividad de la comunidad y cómo la comunidad comienza a actuar en función de esa dialéctica. Y el último punto, el quinto, es entender que desde esta escucha a la comunidad académica y estudiantil, así como de la realidad, podremos evaluar mejor los pasos que vamos dando, ¿no? Para lograr la consistencia y esta coherencia de la que he hablado. Estos cinco pasos no son nuevos, vienen de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es la base de toda nuestra institución, y que se conocen hoy como la pedagogía ignaciana, contextualización, experiencia, reflexión, acción y evaluación. Inspira nuestro actuar desde un universal humano que reconocemos como esencial para crecer, que es el de la esperanza de una humanidad más íntegra e integrada. Por eso, quiero darles la bienvenida a una semana de investigación que muestra esta esperanza sobre la que estamos caminando todos, que nos lleva con mucho ánimo, ¿no? A mostrarnos ante ustedes con estas pequeñas chispas, ¿no? De lo que está comenzando a suceder, chispas que, como recuerdan ustedes, Antonio Ruiz de Montoya consideraban que eran fundamentales en el sílex del divino amor para chispas más chispas, van conduciendo a ese fuego, como decía Francisco Javier, que enciende otros fuegos, el fuego del trabajo intelectual y del conocimiento que es tarea de toda nuestra comunidad en interacción con todos ustedes invitados e invitadas a esta semana de investigación. Quiero agradecer sobre todo el trabajo de Sandra Pinasco, que con pie firme, exigencia y mucha creatividad, junto con Sofía Chacaltana, nuestra investigadora docente, y con el equipo de Jessica y Virginia, Jessica Contreras y Virginia Díaz, han podido lograr que esta semana llegue a ustedes. Y quiero dar la palabra ahora a Sandra, que nos va a decir quién continúa, si ella o el padre rector. Muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, me olvidé de presentarme, disculpen. Mi nombre es Sandra Pinasco. Muy bien. No, en realidad, solamente quería mencionar brevemente, a partir de la presentación del padre Juan, que esta semana de investigación no es la primera vez que se hace, por eso es la tercera semana de investigación, así que en realidad la hemos construido sobre las huellas de las semanas de investigación anteriores. Y la motivación para estas semanas de investigación siempre ha sido la misma. Nuestro interés es compartir, interactuar entre las distintas unidades de la universidad, como mencionó el padre Juan Dejo, institutos, escuelas. Entonces, en este caso, a partir de este año, ya nuestros grupos de investigación están sumamente entusiasmados y van a conocerlos a lo largo de estos días del evento. Y también, por supuesto, nuestras interacciones hacia afuera, nuestras interacciones con otras instituciones, con profesores invitados de universidades extranjeras, tenemos invitados de México, invitados de Colombia, de Venezuela, que van a ir participando en los distintos eventos que conforman la semana. Entonces, nuestro interés es que ustedes puedan luego verificar, contemplar el programa de esta semana, y van a ver que está dividido en ejes, en siete ejes temáticos, que son todos concebidos de manera interdisciplinaria. Y en esos ejes van a contemplar los distintos eventos, están en el programa codificados por colores para que ustedes los puedan identificar, y así cada uno puede elegir cuáles son los temas de su mayor interés y inscribirse a los eventos que les resulten mucho más cercanos o necesarios para su labor docente o investigadora. Esta es la manera en la que está organizada esta semana y esperamos juntar con ustedes en varios de estos eventos. Y ahora le voy a dar la palabra al Padre Rector, el Padre Rafael Fernández Haas, para que dé las palabras de inauguración. Muchas gracias Sandra Pinasco, y muy buenas tardes con todos ustedes, con todos los participantes. Muchas gracias también a Padre Juan Dejo, Director General de Investigación de nuestra Universidad Ruiz de Montoya. Hemos visto en el itinerario que nos ha comentado el Padre Juan Dejo, hemos visto los avances que vamos dando en esta dura batalla, de la investigación, que supone casi las mismas condiciones que el ejercicio místico, probablemente por deformación profesional, interesado siempre en la mística y en la espiritualidad. Me doy cuenta de que muchas veces esta dimensión de investigación requiere exactamente las mismas características, es decir, cierto espacio de soledad, cierta austeridad, cierto rigor y ciertas exigencias, etc. Pero podemos en todo caso congratularnos de ir haciendo avances, y grandes avances, porque como hemos escuchado tanto a Juan como a Sandra, tenemos diseñados ya itinerarios que van a ir preparando los próximos años, el modo como en los próximos años la Ruiz de Montoya va a poder seguir investigando, en búsqueda de, bueno, uno pensaría cuando piensa en investigar, en lo que significa el trabajo de investigación, bueno, hay muchos prototipos y muchos modelos, inmediatamente me viene a la mente esta fantasía de un Sherlock Holmes paseándose con una lupa buscando hechos, ¿no es cierto?, o verdades, no siempre los hechos y las verdades coinciden, porque la verdad a veces supone interpretación, no solo la facta bruta, pero en todo caso podemos saber que este prototipo de Sherlock Holmes requiere, por lo tanto, de nuestra parte, no solo el trabajo austero de la investigación, sino también y sobre todo el trabajo de las humanidades. Y eso significa que creo que en la Ruiz de Montoya estamos logrando una cultura muy parecida, muy semejante a las de las universidades de Auschal, donde investigar se convierte también en un gusto, en un disfrute, y creo que muchos podemos reconocer en nuestros investigadores, no solo el trabajo mecánico de producir documentos para ubicarse en los estándares y en los rankings, que no está mal, pero creo que eso puede a veces deformar a lo que es fundamental a todo ejercicio humanista y humano, y es el espacio del disfrute, del gozo de encontrarse con algo nuevo, del gozo de poder compartir un descubrimiento, un hallazgo, y en el itinerario que nos han presentado y que vienen trabajando tanto Juan a la cabeza de la investigación de la Ruiz como Sandra a la cabeza de la OPI, la Oficina de Proposición de la Investigación, creo que podemos congratularnos, decía, de esta dimensión humana que significa aprender a disfrutar con lo que encontramos y disfrutar con compartirlo, y compartirlo, por supuesto, sobre todo en el seno de nuestra casa de estudio. Entonces, quiero agradecerles el trabajo, agradecer a todos ustedes que participan de estas reuniones, a los invitados, a todos los que van a participar en esta interesante semana de investigación, y como me corresponde, como me han solicitado, declaro inaugurada la Semana de Investigación, la tercera Semana de Investigación 2020, en medio de la pandemia. Muchas gracias y éxitos para todos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, entonces, habiendo ya declarado inaugurada esta semana, que en realidad es una semana, pero son dos semanas, por si acaso, así que tenemos bastantes eventos todavía por delante, los invito a nuestro primer evento de la semana, voy a ceder la palabra al moderador de la sesión, el profesor Uriel Montes, y los invito a revisar la programación del evento completo de la Semana de Investigación, que está colgado en la página web de la universidad, e inscribirse a los eventos que sean de su interés, y a ti nos veremos seguro en otros eventos más adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sandra, muy amable. Entonces, muy amable. Gracias por darme el pase. Voy a pedir a Luis, a Martín y a Julia, para que puedan activar la cámara, para que los presentes lo puedan ahí reconocer, ver, para poder dar inicio a este primer conversatorio. Martín, que estarás por allí, puedes activar tu... Sí, se me ve, en teoría estoy con la cámara, a ver... No se puede activar la cámara. Luis, ¿podemos ver allí? Luis, por favor, ahí tu cámara. Julia. No se puede activar la cámara. Ah, ya, excelente. Muy bien. Julia. Sí, buenas tardes, Uriel. Yo estoy con la cámara, pero parece que está demorando la imagen. Ah, está muy bien. Muy bien, ahí está. Yo no puedo... A mí no me deja activar la cámara. No sé por qué. No vamos a ver. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al conversatorio sobre investigaciones emergentes en el contexto actual, desde la maestría de diseño y gestión curricular de políticas educativas en el marco de la tercera semana de investigación, redes y diálogos de los divorciantes de Urius de Montoya. En esta ocasión, nuestros invitados dialogarán sobre la investigación de la maestrista Julia Villa, titulada Influencia de los cambios curriculares de la educación básica regular en el desempeño de los docentes del área de comunicación en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Andamuela 2019. Esta investigación tuvo como objetivo indagar cómo influyen los cambios curriculares de la educación básica regular ejecutados a partir del 2005 al 2018 en el desempeño de los docentes del área de comunicación de las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Andamuela. En este conversatorio nos acompaña Julia Donías Villa Calderón, autora de la investigación y ingresada de la maestría en educación, convención y diseño y gestión curricular de la Universidad Antonio Horos de Montoya. Es bachiller y licenciada en ciencias de la educación por la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamanga. Actualmente se empeña como gestor pedagógico regional de URIMA en la implementación del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe en el nivel secundario. Luis Guerrero es docente en la especialidad de educación inicial como maestría en política educativa y posgrado en terapia familiar, integrante del Consejo Académico de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Horos de Montoya, director, fundador de la revista virtual Educación, ha sido miembro del equipo técnico del Consejo Nacional de Educación para la elaboración del proyecto educativo nacional al 2021, consultor de UNESCO en apoyo a la política de formación docente y consultor de GRADE en apoyo a la elaboración del currículo nacional de educación básica, socio fundador de la Asociación Civil Foro Educativo. Y finalmente, Martín Vegas, es abogado y máster en educación, coordinador del programa Horizontes de Educación Secundaria Rural implementado desde la UNESCO, Lima, coordinador de la maestría en educación de la Universidad Antonio Horos de Montoya, ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación 2014-2020. También es coordinador de la Red Peruana de Gestores de la Educación, fue viceministro de Gestión Pedagógica en el campo académico, ha sido director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Horos de Montoya, profesor en la maestría de esa universidad, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Caetano Heredia. El evento tendrá dos momentos, en el primero, Julia nos detallará los resultados de su investigación, en el segundo momento, Luis y Martín compartirán sus impresiones sobre esta investigación. En el momento final, se abrirá un espacio para las preguntas de los asistentes. Sin más preámbulo, les dejo con Julia, Julia tendrá unos 30 minutos para que pueda compartir los resultados de su investigación. Julia, te cedo el espacio. Muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz Montoya por la invitación a este evento y también un saludo a las autoridades académicas maestros que van a estar presentes para poder comentar mi trabajo. Y sin más, voy a empezar a presentarles y para ello voy a compartir la pantalla, por favor, si me puedes dar la venia de que si se está avistando o no. Muchas gracias. Por favor, me confirmas, parece que... Todavía no se logra... Sí, gracias. Ahí va. Ahora sí se avisa. Ahora sí se avisa. Bien, muchas gracias. Entonces, una vez más, gracias por el espacio. Voy a compartir la investigación titulada la influencia de los cambios curriculares de la educación básica regular en el desempeño de los docentes del área de comunicación en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Andahuayla, desarrollado el año 2019 con la asesoría del magíster Jorge Enrique Rivas y dentro del estudio de la maestría en educación con mención en diseño y gestión curricular. La investigación ha tenido como punto de partida la siguiente pregunta, ¿no? de cómo influyen los cambios curriculares de la educación básica regular ejecutados a partir del 2005 al 2018 en el desempeño de los docentes del área de comunicación de las instituciones educativas del nivel secundario en la provincia de Andahuayla. El interés surge porque sabemos que a partir del año... Haciendo un corte en el tiempo, a partir del año 2005 a la fecha, hemos atravesado los docentes de la educación básica regular por varios currículos, como es el currículo del 2005, el currículo nacional del 2009 y el actual, que ha sido promulgado el año 2016, que es el que está vigente y se está aplicando en todos los centros. Cada uno de estos currículos han tenido, pues, sus apreciaciones por parte de los docentes, sus incidencias en el trabajo pedagógico de los maestros. Entonces, de allí surge el interés de esta investigación y el objetivo que he planteado para realizarlo fue indagar en torno a la forma como los cambios curriculares de la educación básica regular que se han ejecutado desde 2005 al 2018 influyen en el desempeño de los docentes del área de comunicación de las instituciones educativas, del nivel secundario en la provincia de Andahuayla. Y para operativizar la investigación planteado también tres objetivos específicos. La primera ha tenido que ver con la identificación de la percepción de los docentes sobre estos cambios curriculares de su desempeño y en el área de comunicación. Un objetivo específico, dos, para analizar la influencia de estos cambios específicamente en la planificación de los aprendizajes. Y el tercero, ver, analizar la influencia también de los cambios curriculares en el proceso de conducción del aprendizaje, o sea, en el trabajo, en el aula mismo. El marco teórico que ha soportado la investigación me ha ayudado a poder analizar los datos que he recabado. Asimismo, también ha permitido la discusión de los resultados. se presentan en este gráfico y están por categorías de investigación. En la categoría de políticas educativas se ha revisado a Bolívar, a Tapia y Cueto, también a Dussel, y algunos documentos que el Ministerio de Educación ha publicado a partir del año 2015. Cada uno de estos documentos o textos, teorías, artículos científicos que se han revisado están relacionados netamente al problema planteado. Entonces, allí podemos ver que la política educativa está entendida como una herramienta de regulación administrativa, está centrado en los aprendizajes, va a responder a las demandas educativas de un país, condiciona la práctica pedagógica de los agentes educativos, y en el Perú el currículo nacional constituye la política educativa actual. para ver el tema del currículo, también se revisó a Operti, a los planteamientos de Tobón, Sacristán y Tedesco, ellos también determinan, y nos dicen que el currículo determina las metas que se va a lograr en la educación relacionadas al producto histórico y social de un país, este también explicita la intencionalidad de un sistema educativo, está orientado a formar personas autónomas, creativas y reflexivas porque establece para ello prescripciones que se van a desarrollar de manera pertinente y que van a ser también el soporte de las experiencias que vivencia el estudiante dentro y fuera del ámbito escolar. Entonces, dentro de la política educativa el currículo ha sufrido diversos cambios, entonces, Fulán, Cabrera y Crespo, Torres, Manrique y Revilla también son autores que han tratado estos cambios curriculares desde distintas perspectivas y ámbitos también educativos, ¿no? Entonces, allí nos dicen que responde este cambio curricular, responde a las perspectivas educativas emergentes, nos habla que marca la actuación docente en su posicionamiento frente al nuevo currículo, presenta siempre un proceso tridimensional porque va a cuidar que el currículo también se relacione con el trabajo del docente y esté direccionado a la atención de los estudiantes, ¿no? Por lo tanto, debe consignar la capacitación docente también como parte de este proceso y garantizar la construcción y participación consensual. Entonces, estos cambios curriculares a su vez en el área mismo de comunicación han incidido en algunos aspectos fundamentales que el docente ha tenido que comprenderlo, reflexionarlo para poder ponerlo en marcha. Ahí abarca también el teórico Bolaño Simolina y Aguirre y nos dice que un enfoque es aquel que pone énfasis teórico y va a determinar los elementos que componen el currículo. En este caso va a articular la pragmática, los valores culturales, psicológicos y cognitivos del estudiante. Entonces, el enfoque comunicativo textual fue tratado en el DCN del 2005 y luego en el año 2009 ya se cambia a lo que es el enfoque comunicativo. Entonces, esta actuación del enfoque dentro del aula está marcado por las prácticas del docente y estas prácticas son arraigadas, están impregnadas en su actuación curricular como una rutina pedagógica que muchas veces es resistente a cualquier cambio, se va a reforzar en la actuación curricular y dentro del desempeño docente porque permite que el maestro movilice sus recursos para promover aprendizajes. Allí se ha revisado a los teóricos a Cristán Pérez y Castro. En cuanto al marco del desempeño docente, se ha visto el planteamiento de Fernández, también el documento del marco del buen desempeño docente que consigna varios aspectos del desempeño en el aula. Sin embargo, para la investigación se ha visto la preparación y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y allí por su parte se ha tratado también teóricamente la percepción del docente y este viene a ser el dar sentido a la actuación que cada docente tiene para poder explicar por qué hace lo que hace de un modo y no de otro. Entonces, allí dentro de esa percepción docente también encontramos la actuación docente que es la planificación y la conducción de los aprendizajes y en estos dos aspectos hemos revisado también los textos de Espinosa, de Pacheco y de Rodríguez. Entonces, con este marco teórico se ha trabajado la investigación y como marco metodológico se ha seguido el paradigma interpretativo, el enfoque fue el cualitativo, en el diseño el estudio de caso porque se han categorizado cada uno de los aspectos a estudiar en la investigación y también tenemos las técnicas e instrumentos que se han utilizado viene a ser la guía de entrevista, la observación y el análisis documental. Para poder analizar estos datos recabados con estos tres instrumentos se ha acudido al método de comparaciones constantes y se organizó también los datos con el software Atlas T y estos datos recabados tanto en la observación en la entrevista y en los documentos se ha sometido a un proceso de triangulación con el marco teórico y los antecedentes de la investigación. Por lo tanto los resultados que les presento a continuación los he organizado por categorías y subcategorías de investigación los ejemplos de los discursos que he recabado luego está la contrastación teórica y la discusión. Entonces para la política educativa como podemos ver la política educativa nos dice un docente son los documentos que vienen del ministerio también ellos entienden que este es un trabajo para el sistema nacional que engloba todos los programas a lo largo del Perú y que están hechos para beneficiar a los que van a aprenderlo. Entonces de este discurso se concluye que el docente comprende que la política curricular consta de documentos semanados del ministerio. Cuando pasamos ya a la concepción que tiene sobre esta política educativa que lo comprende como documentos nos dice que el sistema planifica sus programaciones y todo aquello que debemos cumplir en el currículo de acuerdo a sus intereses de ellos lo que hacemos los docentes es contextualizar a nuestro escenario. También otro docente manifestaba que el sistema peruano planifica una política curricular y nos dice todo lo que debemos cumplir pero no se preocupa porque entendamos y si no entendemos cómo lo vamos a hacer entonces estamos divagando así no lograremos nada entonces hay un descontento total y eso como docente afecta frustra al no poder cubrir nuestras necesidades menos las necesidades de los estudiantes. Son algunos ejemplos de los discursos y a partir de allí podemos ver que si bien es cierto que el docente entiende que una política curricular se emana para poder atender a los estudiantes este es un proceso de decisiones que no tomen en cuenta sus necesidades tampoco avala su labor pedagógica entonces así toma distancia del proceso de aplicación y no considera que su rol sea más bien parte fundamental de esta concreción curricular entonces cuando afirma que en lugar de ser un soporte de la educación que sirva al estudiante para la vida presenta un objetivo frustrante también podemos ver que el docente no ha comprendido a cabalidad la intención que tiene un currículo en el país ¿no? al llegar a la categoría de currículo y los cambios curriculares como es que el maestro percibe también nos dice ellos recuerdan ¿no? cuántos currículos han pasado por ejemplo y qué aspectos han traído como por ejemplo la del 2005 que estaba hecha por capacidades nos dice el del 2009 por competencias y capacidades sin embargo el docente también manifiesta que estos cambios que han ido desarrollándose para ellos no les ha generado mayor espacio para detenerse y pensar ¿por qué cambia el currículo? ¿qué aspectos ha cambiado? ¿qué retos le plantea? por eso nos dice que ya no me detengo a pensar si las políticas cambian el currículo me concentro en el que se está aplicando ahora por ejemplo en el currículo nacional si me concentrara cada vez en los cambios que ni me tome en cuenta perdería tiempo para mi labor aparte también vemos aquí que el docente siente que no ha entendido el currículo ¿no? por eso nos dice también creo que nadie ha podido entender el currículo es muy difícil por mi cuenta hago el esfuerzo pero siempre vienen nuevos currículos cada vez y mi aprendizaje mi esfuerzo se viene abajo es muy crítico todo ¿no? entonces en este discurso podemos ver que el cambio sí es aceptado por el docente para mejorar lo que ya está haciendo pero realiza más su trabajo curricular de acuerdo al documento que está vigente y no considera la secuencia lógica que pudiera presentar cada una de ellas a lo largo del proceso de cambio y si no comprende ese aspecto a cabalidad entonces el currículo se reduce en todas las posibilidades en el cual el docente pueda asumir un rol genuino y que logre la transformación y el desarrollo moral de los estudiantes en cuanto a las categorías del cambio curricular de cómo impacta en el estudiante y en el docente en esta parte vamos a ver que la perspectiva del docente nos dice que los cambios han sido perjudiciales para el estudiante ¿no? porque mientras los docentes nos íbamos adaptando a cada uno de los cambios ellos fueron perjudicados utilizados como experimento entonces el currículo no responde a las necesidades de los estudiantes entonces allí de este discurso y de la siguiente también en el cual nos dice que el currículo cambia más bien no para no para bien sino a veces para perjudicar a la masa estudiantil de aquí podemos ver que el docente percibe y siente que su mediación en el marco de los cambios curriculares genera frustración en los estudiantes aunque no enuncia en ninguno de sus discursos de qué forma podríamos determinar este aspecto que ellos enuncian pero se infiere de estos discursos que entre el Minedu por ejemplo y los docentes parece que existiera una suerte de competencia de quién comprende mejor las necesidades de los directos beneficiarios del currículo que en este caso vienen a ser los estudiantes y cuando este impacto se traslada a la práctica pedagógica del docente aquí también podemos ver que el cambio ha marcado época dice en nosotros desde los talleres las capacitaciones que se han implementado como impuestos ¿no? nosotros no estábamos de acuerdo porque era dejarnos sin creatividad y lo que se trataba era prácticamente una fórmula por otro lado también nos dice de que de cada currículo ellos entienden solo una parte porque las réplicas que hacen los especialistas tampoco les han cubierto todas las necesidades que ellos hayan podido demandar entonces de este discurso también podemos decir que el currículo no tuvo un alcance real ¿no? para cubrir las necesidades de los docentes y la presencia por ejemplo del personal que el INEU designa para cumplir con este propósito muestra también una deficiente comprensión por lo tanto el profesor debe superar esta barrera con sus propios recursos profesionales y precisamente uno de estos recursos profesionales al cual apela o al recurso personal apela el docente viene a ser su motivación que fue una categoría que en el proceso de la investigación emergió ¿no? entonces la motivación que ellos encuentran nos dice que como de los cambios que vienen solo comprendí medianamente yo hago un frente personal porque comprendo que el interés es de uno mismo para buscar información y aprender por nuestra cuenta entonces de allí vemos que el docente no se ha quedado a esperar solamente aspectos externos también hacen el esfuerzo de partir de sus reflexiones y buscar espacios de autoformación se apoya en sus expectativas y también en algunos casos en la interrelación con sus pares entonces todos estos aspectos han enmarcado de cómo el docente comprende entonces el enfoque del área de comunicación porque esta es una de las bueno áreas que han sufrido mayores modificaciones dentro del proceso de cambios curriculares desde sus estrategias los aspectos de planteamiento de indicadores desempeños las mismas competencias que a veces eran más y en otras fechas menos entonces el docente nos dice que en el área de comunicación a veces cambian el nombre no sé si para confundirnos porque yo no le encuentro muchas diferencias a no ser que nos comunicamos por textos yo creo que no hay marcada diferencia si no se trata solo del nombre y de la nomenclatura aunque otro docente responde y nos dice que pensándolo bien si puede haber diferencias por ejemplo antes estudiábamos el verbo sus clasificaciones se concentra en el contenido y ahora con el enfoque comunicativo ya no es así porque en el mismo texto incluso podemos aprovechar para ver estos temas bueno adjetivos sustantivos entonces de este aspecto podemos ver que el docente no se ha detenido a hacer un análisis reflexivo de los cambios curriculares en el área de comunicación y que porque cada una de las nomenclaturas que se ha ido asignando a lo largo de estos cambios si tienen un trasfondo teórico que busca desarrollar la competencia comunicativa del estudiante han variado sus actividades han mejorado las estrategias pero todo ese aspecto no ha sido reflexionado de acuerdo al discurso entonces la incidencia para este aspecto por ejemplo al cual el docente lo atribuye viene a ser la formación inicial para poder comprender un cambio curricular ellos manifiestan que no no nos han formado para estos currículos en la universidad ni en el instituto los cambios curriculares han sido influyentes en nosotros porque entre nuestra formación y lo que se hace en el ejercicio no hay nada igual todo lo aprendemos en el trabajo entonces aquí podemos ver que el docente da vital importancia a su formación inicial y justifica de esta manera el trabajo que actualmente realiza al implementar el currículo entonces vamos a ver que el desempeño mismo del docente su práctica pedagógica por lo tanto que va a consistir en la planificación y la conducción de los aprendizajes ya como perciben ellos vamos a ver que manifiesta un docente por ejemplo para hacer mis planificaciones tengo que basarme en el currículo porque es una norma nacional y nos monitoreen si estamos usando o no y otro dice yo incluyo el currículo en mis programaciones pero cuando ya voy a trabajar no estoy segura de alcanzar lo que he planificado a veces lo cambio y se queda en el papel total yo cumplo mi trabajo y finalmente hay discursos congruentes en el cual también podemos ver que los enfoques del área y los transversales están en mi programación dice el docente están allí pero yo no sé cómo integrarlos para que se evidencie en la sesión esa es mi dificultad si no logro integrarlo menos sé cómo trabajar entonces de aquí podemos ver que las dificultades para integrar por ejemplo los componentes curriculares en la planificación y la ejecución de acuerdo a la percepción docente sigue siendo visible la dificultad que presenta también podemos ver que una práctica pedagógica idónea de hecho requiere estar acompañada de una preparación un antes un durante y después en la actuación curricular sin embargo si el docente planifica y no lo actúa tal como lo presenta entonces estaría perdiendo el currículo su finalidad formativa por lo tanto el docente toma el currículo como normativa también más no como herramienta de procesos pedagógicos que permitan el logro de los aprendizajes en la parte de los aspectos más esenciales y fundamentales también se ha visto la categoría de la planificación de los aprendizajes la conducción de los aprendizajes y la evaluación la planificación percibida por el docente y también que se escucha en su propio discurso nos dice que antes planificaba en base a objetivos y los contenidos ya venían en el diseño curricular en tablas así nos daban por grados y teníamos que usarlo sí o sí ahora yo no sé de dónde sale lo que se trabaja aquí podemos ver que los docentes se guían estrictamente por las prescripciones curriculares y que por eso una nueva forma de planificar le va a generar siempre incertidumbre las propuestas actuales también le generan conflicto porque ahí dice ahora nos dicen que planifiquemos por producto esto me está causando inconvenientes porque no manejo todo el currículo tendré que estudiarlo para entender sus exigencias entonces aquí podemos ver que los cambios curriculares para la planificación de los aprendizajes ha generado también una exigencia de mayor preparación en el docente y por eso cuando se observa por ejemplo estas planificaciones a través del análisis documental se ha hallado que las planificaciones respetan aún las estructuras fijas y no se está viendo aquí la creatividad del docente para poder adaptar cada uno de estos aspectos formales a su trabajo en el aula y que sea mucho más funcional en cuanto a la conducción de los aprendizajes de la misma forma se ha observado y se han podificado los datos como por ejemplo en una sesión el docente ha consignado se expresa oralmente en lengua materna como competencia de la planificación para el aula sin embargo cuando ejecuta la sesión ya en el aula en la secuencia didáctica presenta la lectura de un texto y la resolución de interrogantes para comprobar la comprensión en una ficha de lectura para marcar entonces aquí de este hecho se ha concluido que lo planificado y actuado no concuerda que la comprensión presenta dificultades no hay un producto adecuado entre lo que se piensa para poder trabajar en el aula y cuando está actuándose ya en el aula el producto obtenido tampoco concuerda con lo que inicialmente se ha pensado y cuando se pasa a la evaluación también encontramos un punto álgido porque allí en la evaluación nos dice tengo que ser sincero y yo evalúo de manera tradicional si bien es cierto conozco un poco de la aplicación pero lo veo muy trabajoso yo construyo los instrumentos de evaluación para ver avances retrocesos pero no lo uso no lo aplicamos creo por facilismo más que por desconocimiento y otro docente decía yo no comprendo los enfoques de evaluación nos falta alguien que nos enseñe nos capacite antes las evaluaciones eran más sencillas ahora es más complejo y completo entonces al analizar las sesiones de aprendizaje en este punto ya cuando se ve la evaluación se encuentran efectivamente citadas las técnicas e instrumentos de evaluación algunas sesiones incluso están acompañadas por instrumentos como rúbricas fichas de observación entre otras pero en el desarrollo de la sesión el docente no utiliza el instrumento planificado o lo hace de manera esporádica pero como un registro para decir bueno aquí pongo puntos más no así como un proceso de reflexión a través de la retroalimentación que es otro de los aspectos que también nos trae para la evaluación de los cambios curriculares a la fecha estos son los hallazgos y a partir de ello se ha llegado a las siguientes conclusiones a través de los objetivos entonces de acuerdo al objetivo general en la conclusión vemos que los cambios curriculares incidieron en el desempeño docente generando diversas percepciones de su propia práctica pedagógica arraigada en paradigmas desde su personalidad la formación inicial para la preparación en el ejercicio mismo también se ha encontrado que los cambios han sido entendidos de manera diacrónica es decir de modo evolutivo en el tiempo más no como producto de las constantes profundizaciones teóricas que pudieran brindar los estudios de los procesos comunicativos y las necesidades que surgen en una sociedad que cambia permanentemente entonces la misma que va a demandar mayor capacidad de análisis de reflexión e innovación del trabajo docente para alcanzar el pleno desarrollo de las competencias que consolidan el perfil del estudiante otra conclusión al cual se arriba es que el docente reconoce el cambio curricular como una tendencia educativa que marca su desempeño al realizarse en periodos de tiempo relativamente cortos percibe que su formación inicial para la docencia le dificulta responder a las exigencias que plantea cada currículum a la que le atribuye niveles de complejidad distinta para los contextos que fue formado ahora para el objetivo específico uno donde analizamos la percepción de estos cambios curriculares encontramos que para salvar la situación de incongruencia entre su formación y las exigencias curriculares actuales el docente apela a los procesos de formación en servicio que inciden en empoderarlos para una adecuada implementación curricular sin embargo estas jornadas no lograron su propósito por la forma como se llevaron a cabo entonces los cambios curriculares son percibidos como desafíos permanentes para los cuales el docente no está preparado en el objetivo específico dos que fue la planificación para el aprendizaje se evidencia que este aspecto ha sido influenciado por los cambios curriculares de los últimos años ya que ha modificado los esquemas los modelos y componentes organizados bajo un orden lógico que anteriormente tenía como centro los contenidos luego los objetivos y finalmente las competencias en cuanto a estructura el docente aún planifica con esquemas planteados en las rutas del aprendizaje por ejemplo del 2013 y su redacción evidencia el desarrollo de conocimientos más no el afianzamiento de las competencias que coadyuven a lograr el perfil esperado en los estudiantes esto también es una muestra de que el docente aún no ha logrado articular los componentes curriculares de una planificación más bien presenta actividades aisladas para cada clase finalmente en el objetivo específico tres fue la conducción para el aprendizaje vemos que este proceso presenta una desarticulación con lo consignado en la planificación por lo tanto se afirma que el currículo no llega a desarrollarse de acuerdo a las prescripciones este hecho el docente atribuye a su desmotivación personal y al igual que en los otros aspectos de manejo curricular demanda también la presencia de agentes externos que le contribuyan a comprender la ejecución curricular porque en cada etapa de cambio lo encuentran más complejo y llegar a desarrollarlo con pertinence esas son las conclusiones entonces de la investigación y se ha revisado también algunas referencias bibliográficas muchas gracias por escuchar gracias Julia muy amable vamos a pasar entonces el segundo momento donde vamos a escuchar los comentarios de Luis y de Martín entonces Luis te escuchamos a ver este esto es largo hay material para conversar aquí por lo menos este para empezar digamos a dialogar sobre algunos aspectos un par de horas más pero vamos a tratar de ir a lo a lo central una cosa que hay que tener en cuenta es el contexto grande de esta investigación el país dio un viraje hacia un currículum por competencias exactamente hace 25 años a mediados de los 90 con el programa de articulación inicial primaria el enfoque por competencias la organización del currículum por áreas y por ciclos llegó a la educación escolar y se fue expandiendo progresivamente a los demás niveles educativos cualquiera que haya hecho seguimiento a ese proceso haya tenido la oportunidad de hacer seguimiento a ese proceso podrá recordar digamos las idas y vueltas los tremendos altibajos que este proceso de reforma curricular tuvo entre 1995 y el año 2005 que se aprueba justamente el diseño curricular nacional el diseño curricular nacional el DCN se aprueba el año 2005 en el contexto de un debate furibundo entre si el currículum debía estar orientado por competencias o por capacidades el DCN este cierra un ciclo y abre otro ¿no? y tiene una estabilidad de 10 años porque el DCN se deroga recién el año 2016 ¿no? entonces tenemos una década de vigencia del diseño curricular nacional con el intermedio del 2009 donde al mismo DCN se le hicieron algunas modificaciones entonces lo que quiero decir es que las dificultades del docente para manejar un currículum por competencia ya han cumplido más de dos décadas entonces cualquiera que no conozca esta historia no tan compleja de la reforma curricular en el Perú podría sorprenderse como es que digamos siendo que esta reforma viene ¿no? de la última década del siglo XX todavía tengamos docentes que dicen estar confundidos que siguen trabajando por conocimientos o que piensan que los cambios curriculares son fundamentalmente cambios en las denominaciones entonces es una o que incluso reporten que las ni la formación inicial ni la formación en servicio les están ayudando a comprender de qué se trata finalmente este tipo de aprendizajes por el que viene apostando el currículo escolar durante todo este tiempo que son las competencias ¿no? No cabe duda además ¿no? que la política curricular ¿no? en un contexto de reforma efectivamente cuando los docentes dicen que perciben que la política la política son documentos eso es justamente ¿no? lo que eh varios estudios que se han hecho sobre las reformas curriculares en América Latina están suelen reportar desde una lógica normativa eh se ha eh enfocado las las reformas básicamente desde este la producción de un conjunto de eh disposiciones eh manuales guías eh es decir Inés Dussel que es una de las fuentes que ustedes han consultado para este estudio es una de las que dice que eh podríamos calificar digamos el enfoque de la reforma curricular en América Latina como un enfoque documental que es una enorme cantidad de documentos que se han producido y se supone que la lectura de esos documentos debería producir el cambio en las prácticas cosa que evidentemente no ha ocurrido ¿no? de más está decir que una política de reforma para que tenga este resultados necesita tener continuidad en el enfoque ¿no es cierto? y en la gestión eh cosa que es muy difícil en realidad de tener aquí en el Perú porque miren ustedes la enorme cantidad de cambios que se producen ya no vamos a hablar de la presidencia de la república pero en los ministerios de educación ¿no es cierto? si pudiéramos eh contar la cantidad de ministros que hemos tenido desde mil novecientos noventa y cinco a la fecha y cada cambio de ministro es un cambio en los enfoques es un cambio en las perspectivas es un cambio en los énfasis ¿no? es un cambio en los equipos que conducen el proceso y entonces es natural digamos que finalmente el docente aún sin que el currículum se cambie con el mismo currículum cada cambio de gestión en el ministerio supone un cambio en las orientaciones aparecen nuevos conceptos uno de los éxitos de las políticas de reforma en Europa y lo dicen los informes McKinsey está justamente en la continuidad de los procesos en garantizar liderazgos estratégicos que puedan permanecer al frente de procesos claves por lo menos durante un quinquenio acá lamentablemente los equipos no duran tanto y cada equipo que entra cree que puede hacer lo mejor que el anterior e introduce nuevas modificaciones esta percepción del docente de que se cambia el currículum cada rato es una media verdad porque en realidad lo que cambia son las orientaciones ¿sí? del mismo currículum pero cambian las orientaciones entonces yo creo que entender ese contexto es importante porque esta investigación lo que nos está mostrando es lo que se necesita entender cuáles son los ecos desde abajo de las decisiones que tomamos desde arriba a veces cuando los equipos formuladores llegan a cuatro satisfactorios ¿no? en sus planteamientos luego de digamos procesos de debate muy intensos y de consulta muy amplios como ha ocurrido con el currículum del 2016 actualmente vigente estos consensos a nivel experto no se corresponden con la percepción que tienen los profesores respecto de lo que el currículum les propone realizar entonces creo que es importante tener en cuenta que lo que esta investigación el mensaje que esta investigación envía a la política educativa es bastante serio no es la única investigación que reporta cosas como esta el año 2013 la Universidad Cayetano Heredia hizo también una investigación sobre el uso del DCN en el aula y una de las cosas que encontró el año 2012 es una cosa muy parecida a lo que se ha encontrado ahora es decir que los documentos de planificación curricular que elaboran los docentes y que se reporta formalmente a las direcciones de sus instituciones y a la UGEL están alineados al currículum oficial pero cuando los equipos de investigación entran al aula lo que encuentran es que el profesor hace otra cosa hace lo que le parece hace lo que él cree que se debe aprender o lo que siente que puede enseñar entonces vamos concluyendo Luis por favor sí para terminar yo creo que necesitamos nosotros conectar digamos los hallazgos de estos estudios de terreno que son estudios además que se han hecho en un periodo bastante amplio con los enfoques y las decisiones que se toman en materia de política curricular creo que y tanto de política curricular como de política de formación docente creo que hay cuestiones sumamente básicas sumamente básicas en el enfoque curricular que no hemos logrado consolidar a pesar del tiempo transcurrido y menciono solamente dos para terminar una es el estímulo a las capacidades reflexivas del estudiante las actividades que los docentes proponen son fundamentalmente actividades estructuradas y sumamente directivas el margen de reflexión para el estudiante es absolutamente escaso o nulo y lo segundo tiene que ver con la autonomía los estudiantes no tienen autonomía para realizar sus actividades los profesores les marcan la ruta paso a paso de tal manera que lo que hace el estudiante más que reflexionar y tomar decisiones es seguir una secuencia de instrucciones predefinida por el profesor entonces si esto que es el cimiento de la competencia no está consolidado a pesar del tiempo transcurrido yo creo que esto es motivo de preocupación y de seria reflexión respecto de cómo estamos enfocando nosotros no el currículum sino la política de implementación y desarrollo del currículum gracias gracias Luis entonces te escuchamos tus comentarios Martín muchas gracias y mi comentario también va a ir sobre todo centrado a lo que es la recomendación de política a partir de lo que en la investigación se ha encontrado también como práctica de los docentes de secundaria ¿no? y hilando con lo que ha señalado Luis Guerrero ¿no? quería mencionar que efectivamente como él ha señalado en nuestro país se considera como documento el trabajo cuando lo que desde la gestión pública digamos se tiene que trabajar tal como establece la ley general de educación y como recomendó el consejo nacional de educación al aprobarse el currículo vigente lo que se requiere es una política pedagógica ¿no? entonces que que significa incorporar varios elementos como los ya dichos de la formación en servicio y la formación inicial como son los recursos que se entregan a los docentes y a los estudiantes sea el libro de texto sea el material para el propio docente lo que implica una lógica de monitoreo y evaluación para recogiendo situaciones como la que acá se nos ha presentado poder ir ajustando la implementación curricular ¿no? y una política pedagógica además parte de definir lo que se llama problemas o problemas públicos que es decir no se parte de lo que desea el currículo sino de la situación que realmente está ocurriendo en las aulas en las instituciones educativas y ese es el vacío que hoy tenemos ¿no? no tenemos una política de carácter pedagógico con los componentes establecidos en la ley general de educación podríamos también podría cuestionarse a mí señalando que sí ha habido una ruta digamos de pedagógica que no ha estado centrada más bien en priorizar dos competencias ¿no? que son las de matemática y lectura más recientemente se agrega en secundaria ciencia y tecnología que son las evaluadas ¿no? y que sobre esas evaluaciones se construye una serie de acciones desde el ministerio de educación ¿no? claramente esta ruta que empieza en primaria ¿no? y que se estaba buscando digamos con las dificultades de cambios ministeriales etcétera que ha mencionado también Luis Guerrero se ha buscado trasladar a la secundaria pero lo que ya vemos nosotros en primaria en realidad solo evaluando mirando los resultados de las evaluaciones censales y ahora muestrales es que hay un estancamiento del año 2014 a la fecha no hay mayor cambio en primaria que es donde ha habido una acción un poco más organizada y en secundaria tampoco ha habido cambios pero en una situación donde la mayoría de estudiantes más del 70% están como en un equivalente al quinto o sexto grado de primaria ¿no? entonces también digamos las acciones que se realizan desde el ministerio son acciones que están en un nivel de agotamiento y en algunos artículos que he escrito durante este año señalo que tratando de construir lo que se llama en política pública una teoría del cambio esa teoría del cambio vinculada a aprendizajes está agotada en el país y necesitamos ir a otra etapa y que en esa etapa un elemento fundamental es que la construcción de las políticas no de arriba hacia abajo como han señalado los profesores que todo les llega digamos impuesto o ellos lo perciben siempre así sino una construcción de las políticas de abajo hacia arriba y quería mencionar este punto porque eso le abre al conocimiento a la investigación a investigaciones como las que hoy nos convoca un rol muy importante porque no necesitamos seguir cambiando en el Perú documentos curriculares mientras no tengamos una base de evidencia de conocimiento de cómo realmente están ocurriendo las prácticas docentes y escolares en las instituciones educativas tanto para evidenciar las dificultades que acá se nos han presentado como también la ruta que de alguna manera alguno de los profesores plantea y que uno empieza a ver en diversas innovaciones que hay hoy en el Perú de respuesta desde los docentes a los retos que implica la educación de los adolescentes y el conocimiento la investigación es la bisagra que permitirá que esas experiencias aporten a las políticas y como ha señalado Juan Dejo de esas chispas pasar al fuego que enciende otro fuego yo creo que ahí tenemos un espacio bien importante para la investigación en este campo y mi último comentario quería vincularlo a la coyuntura actual de la pandemia porque en este caso tenemos una situación distinta no es que se apruebe un currículo que llega con dificultades en la comunicación sin un as pero más bien acá tenemos unos retos a los docentes que también les son impuestos o sea la pandemia no es algo que él ni nadie en el Perú ni en el mundo ha elegido que ocurra pero nos ha planteado el confinamiento de las nativas distintas entonces también en la investigación que ha planteado Julia yo veía que este punto sería bien interesante de ver también cómo está siendo procesado por los docentes sobre todo en secundaria donde creo yo que hay más dificultades y donde emergen otros elementos digamos que también nos abren a lo que es la concepción del currículo si lo habíamos vinculado al desarrollo de competencias y a los aprendizajes porque los estudiantes están aprendiendo hoy o no en qué medida lo están haciendo y de hacerlo es por la acción de los docentes y las escuelas con todos los problemas de conectividad etcétera tal vez en algunos casos sí en otros no es así pero también están ocurriendo otros elementos que generan aprendizajes y que van a obligar al docente a replantearse su rol uno es el interaprendizaje en las familias no para que apoyen la tarea que da el docente pero sí porque las situaciones retadoras que viven las adolescentes los adolescentes están ocurriendo en su familia y de alguna manera hay respuestas explícitamente educadoras intencionadamente educadoras o implícitamente tenemos también la irrupción todavía con muchas dificultades de una ruta digital o de una ruta por televisión que está también llevando a que luego de la queja de los estudiantes por los problemas de conectividad cuando logran involucrarse en alguna actividad propuesta por aprendo en casa les parece muy interesante retadora distinta a lo que ellos trabajan normalmente con sus docentes entonces también se va a producir otro reto para el docente porque va a tener una competencia que sí desde una perspectiva pedagógica él puede articular y entonces en lugar de competencia va a ser un complemento a su labor o puede llevarle más bien a desmejorar en su ruta y finalmente un tercer elemento es el de reconocer que para el desarrollo de las competencias de acuerdo al currículo se requiere un aprendizaje situado donde los colegios y los profesores están sobreviviendo a este año tan estresante porque están logrando plantear experiencias vinculadas a la localidad o a las necesidades de los adolescentes y eso no lo puede hacer un docente solo ¿no? tiene que trabajarlo en áreas y eso en secundaria es todo otro cambio también bien retador pero probablemente no le bastará un trabajo entre docentes sino que se requiere de profesionales de otras áreas que le proporcionen estos contenidos locales para desarrollar experiencias de aprendizaje entonces creo que también sería interesante mirar estos elementos que acá se han analizado respecto al currículo más bien a una situación de facto de hecho que ha ocurrido y que también está retando al docente y eso nos lleva también entonces a ver cómo se trabaja la ruta de profesionalidad del docente ¿no? como un agente que no espera del Ministerio de Educación que se le diga de la A a la Z como alguno dijo ¿no? que se le diga todo lo que debe hacer sino que empieza a buscar sus propias respuestas lo cual implica obviamente también un cambio a nivel de la gestión nacional del Ministerio de Educación así que creo yo felicito a Julia una investigación muy relevante y creo que con un también un rigor que ayuda que lo que ella señala pueda ser puesto en valor hacia adelante y que nos abren nuevas preguntas que es lo que pasa siempre en el campo de la ciencia muchas gracias bueno gracias a todos entonces vamos a estamos un poco con el tema del tiempo voy a invitar a todos los participantes para que puedan activar su cámara vamos a tomarnos ahí una vamos a vamos a poner una foto ahí